Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Una nueva presentación de los textos de nuestro curso de Lógica y Epistemología de las Ciencias Sociales. Yo la vez pasada les había mencionado a propósito del problema de la comprensión en Habermas, que Habermas radicaliza la propuesta de Hans Schierbein en El Objetivismo y el Estudio del Hombre, un texto de Schierbein de finales de los años 50, diciendo que Schierbein distinguía entre el caso en el cual simplemente identificamos un significado, le atribuimos un significado a las palabras del otro, y el caso en el cual evaluamos lo que dice el otro, por ejemplo, como verdadero o falso. O sea, adoptamos una actitud no neutral, sino de asentimiento o rechazo de lo que nos plantea el otro. Habermas considera muy interesante esta propuesta, pero considera que es necesario radicalizarla. Habermas considera que este nivel de atribuir significado y el nivel de pronunciarnos respecto de las emisiones de las palabras del otro no son distinguibles. Que en rigor, cuando yo quiero describir el significado de lo que dice el otro, necesariamente estoy involucrado en el proceso mismo de evaluar lo que dice el otro como aceptable o inaceptable. Y que por lo tanto, en general, como regla general, las ciencias sociales no pueden realizarse en actitud neutral. Si yo quiero comprender, al mismo tiempo tengo que evaluar. Y la noción que funciona como puente entre la de comprensión y la de evaluación, o sea, entre el enfoque comprensor y la no neutralidad necesaria en las ciencias sociales, es la noción de razones. Lo que tienen que conectar es, comprender implica identificar razones, e identificar razones implica evaluar esas razones como buenas o malas. La argumentación de Habermas es bastante apretada en este punto. Yo les hice una selección de unas pocas páginas para nuestro curso, pero incluso en esas pocas páginas hay muchas cosas en juego que Habermas simplemente comprime mucho. Porque en particular Habermas no se detiene demasiado en la introducción a la teoría de la acción comunicativa, en el apartado 4, que es el que habla de la problemática de la comprensión y las ciencias sociales, acerca de cuál es exactamente la conexión que tiene en mente entre la aceptabilidad de lo que alguien dice, sobre todo desde el punto de vista de la verdad, que es el problema que más nos va a interesar, y las razones que esa persona tiene para decir lo que dice. Habermas no ahonda demasiado en esta conexión. Pero la idea es la siguiente. Existe una tendencia muy influyente en el marco de la filosofía del lenguaje a considerar que el significado de una oración, sobre todo entendido desde el punto de vista de lo que significa comprender esa oración, es equiparable a las condiciones de verdad de esa oración. Comprender el significado de una oración significa saber cuáles son sus condiciones de verdad. Si yo comprendo realmente una oración como hoy es viernes, es porque sé en qué condiciones sería verdadero hoy es viernes. Y si comprendo el significado de una oración falsa, como hoy es lunes, también es porque sé en qué circunstancias sería verdadero hoy es lunes, aunque de hecho sea falso. ¿Correcto? O sea, lo que nos está diciendo esta tradición, en la cual Habermas se apoya sin reponer demasiado, es que comprender una oración y saber en qué condiciones sería verdadera no son dos fenómenos independientes. Por el contrario, yo no podría decir, yo entiendo esta oración, pero no tengo la menor idea de qué la haría verdadera. Si no tengo la menor idea de qué la haría verdadera, entonces no la entiendo. Corta la bocha en este punto. Ahora, hay un elemento más que está en juego acá, que es que si yo le atribuyo a alguien comprender una oración, si yo digo, Juan entiende la oración P, o si lo digo de mí mismo, yo entiendo la oración P, lo que estoy diciendo también no es sólo que identifico en abstracto las condiciones en las cuales sería verdadera, sino que también puedo decidir en un caso específico, concreto, si esas condiciones aquí y ahora se satisfacen o no. Entonces, no es solamente que yo pueda saber en abstracto qué haría verdadero el enunciado, esto es un libro. También quiere decir que me dan este objeto y yo digo, ah, sí, esto es un libro. La oración, esto es un libro referida por medio de un deíctico como esto a lo que tengo en la mano, es verdadera. ¿Correcto? Tengo que poder saber si las condiciones de verdad se satisfacen o no. Ahora, ese criterio podría ser demasiado fuerte, porque hay muchas oraciones que son indecidibles, en el sentido de, son oraciones tales que nunca la evidencia disponible va a ser suficiente para determinar si son verdaderas o falsas. O sea, puede haber oraciones, como por ejemplo las generalizaciones universales que encontramos en la ciencia, que no sean decidibles, ¿no? O sea, yo digo, todos los metales se debaten con el calor. ¿Estoy en presencia de todos los metales presentes, pasados y futuros en todos los lugares del universo como para saber que la oración es verdadera? No. Entonces no es decidible. Pero, en vez de echar por la borda el criterio según el cual la comprensión de una oración requiere de la identificación de sus condiciones de verdad y saber si esas condiciones de verdad se satisfacen, lo que puedo hacer es debilitar un poco el criterio, pero retener esta conexión, ¿sí? Entre significado y aceptabilidad o verdad. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, esto es algo que Habermas toma de un autor también muy importante llamado Michael Dammet, que es la idea de decir, bueno, comprender el significado de una oración no implica necesariamente saber en qué condiciones sería verdadera y si esas condiciones se satisfacen en un caso dado, sino que requiere algo más débil. Comprender el significado de una oración significa comprender qué clase de elementos me justificarían epistémicamente, harían que esté bien fundamentado, bien justificado, que yo la afirme. O sea, saber qué significa P requiere que yo sepa qué contaría como una buena razón para P. ¿Cómo aplica esto Habermas al problema de la comprensión en las ciencias sociales? Bueno, lo que dice es, yo como teórico social comprendo lo que me dice cierto sujeto S, que S compromete con P, que me dice P, si yo puedo reconstruir, ¿cómo justificaría él de ser necesario su afirmación de que P? ¿No? O sea, yo comprendo la afirmación de que P hecha por otro sujeto, si yo sé cómo la justificaría él, ¿correcto? Fíjense que aquí hay un pequeño desplazamiento, lo importante no es qué razones pueden darse en general, no, 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 qué razones daría esta persona en particular para su afirmación, ¿correcto? De lo contrario, no puedo decir que la haya comprendido, ¿sí? Para comprenderla, tengo que saber de qué manera vincularía su afirmación con ciertas razones que la sustentaría, ¿no? En caso de que alguien fuera y desafiara su creencia, bueno, ¿qué clase de razones me daría? Y en eso consiste el procedimiento comprensor, ¿no? O sea, poder colocar las afirmaciones del otro en cierto, por así decirlo, nexo inferencial, ¿sí? Dentro del cual lo que me dice el otro viene avalado por ciertas razones que el otro podría enunciar. Entonces ya hemos dado un paso importante, ¿sí? Comprender implica poder identificar, reconstruir razones. Ahora, ustedes podrían decirme hasta acá, y tendrían razón, esto todavía no prueba que la ciencia social tenga que ser evaluativa, que la ciencia social no pueda realizarse en actitud neutral, ¿no? Yo podría decir, bueno, este sujeto afirma que P, y en caso de ser necesario, lo justificaría a partir de cierta otra proposición Q, porque resulta ser que el sujeto además cree que Q implica P, ¿no? Entonces, bueno, justificaría P de esta manera. Sí, bueno, pero Habermas acá da una apuesta adicional se compromete con algo más, que es la idea de que yo no puedo describir razones sin al mismo tiempo evaluarlas como buenas o malas razones, ¿no? O sea, la idea de Habermas es que si yo quiero reconstruir las razones que el otro aduciría en defensa de lo que cree, yo no puedo ni siquiera hacer este paso de decir, bueno, las razones serían estas, sin en el mismo momento evaluarlas. Este es un paso que no va de suyo, o sea, que no es evidente, y Habermas de nuevo lo introduce como si no generara demasiados problemas, ¿no? Cosa que le ha sido criticada por algunos comentaristas como por ejemplo Thomas McCarthy, que es como uno de los grandes comentaristas de Habermas. Pero la idea de Habermas parecería ser, si somos caritativos con él, algo como lo siguiente. Yo no puedo describir las razones en tanto que razones, ¿no? O sea, no puedo describirlas como realmente cumpliendo su rol de razones si no las analizo en términos de su conexión con lo que ellas vienen a fundamentar, ¿no? O sea, esto lo podríamos, si se quiere, ilustrar a partir de cómo puede estudiar uno para un examen, ¿no? O sea, ustedes pueden estudiar para un examen simplemente memorizándose las cosas que dice el autor, como la página 1 dice esto, la página 2 dice lo otro, la página 3 dice lo tercero, ¿sí? Y lo estarían estudiando de memoria y no estarían estableciendo los nexos de sentido que el autor plantea. Esto no sería lo mismo que decir, bueno, si quiero realmente comprender lo que me dice un texto, yo reproduzco en mi cabeza o intento reproducir en mi cabeza el razonamiento del autor. Entonces, si el autor dice esta primera cosa, luego introduce un por lo tanto y luego dice la segunda cosa, yo voy a tener que tratar de repetir en mi cabeza, rehacer el razonamiento, viendo si encuentro yo mismo que lo que me presenta como premisa es suficiente para lo que me presenta como conclusión, ¿no? Si encuentro que sí, voy a poder decir, ah, bueno, perfecto, lo entendí porque veo que esta conexión realmente se sigue. Si no encuentro que esa conclusión se siga de esas premisas, puedo, por ejemplo, seguir buscando en el texto a ver si algo más que dice el autor justifica realmente que esa conclusión se siga de esas premisas y si finalmente no puedo encontrarlo en absoluto, voy a tener que decir algo así como el autor se equivoca, ¿no? El autor cree que de estas premisas se sigue esta conclusión, pero en realidad no se sigue nada. Pero sea que yo le dé la razón al autor, sea que yo discrepe con el autor, la idea es que yo no voy a entender las razones como razones si yo no trato yo mismo de repetir ese razonamiento, o sea, de evaluar esas razones como potencialmente sustentadoras de la conclusión a la cual el autor quiere llegar. Y pareciera ser que esto es lo que tiene en mente Habermas cuando nos habla del procedimiento de la comprensión, ¿no? O sea, pareciera que está diciendo bueno, yo puedo simplemente anotar en una libretita que cada vez que alguien le pregunta al sujeto por qué cree lo que cree me dice esta clase de cosas, ¿no? Pero si yo quiero realmente entender al sujeto yo tengo que poder reproducir su razonamiento en el sentido de tengo que evaluar esas razones como buenas o malas. Y esto no es separable del proceso de describir razones. Describir razones, reitero, es evaluar razones. ¿Sí? Entonces, desde esta perspectiva va a considerar Habermas es imposible acercarnos a la comprensión del discurso de otros seres humanos, ¿sí? Que subyace por lo demás a las tomas de posición prácticas de los seres humanos sobre la base de una actitud neutral. ¿Sí? No voy a poder realmente comprender más que evaluando. ¿Sí? Y esto hace que las ciencias sociales se distingan por su intrínseca, necesaria, no eliminable falta de neutralidad. ¿Sí?